La matriarca le lanzó una advertencia a su hija. María Teresa Campos es una de las personas más queridas en los medios de comunicación. Su vasta trayectoria y su personalidad electrizante han conquistado a una enorme audiencia, que luego le transmitió a su hija Terelu Campos. Madre e hija han compartido pantalla en más de una ocasión. La matriarca del clan Campos y Terelu estuvieron juntas en Día a Día, donde interpretaban sketches humorísticos que han quedado para el recuerdo. No obstante, en esta ocasión vamos a recordar un momento entre María Teresa Campos y su hija que ocurrió en el formato de Telecinco, que tiempo tan feliz, en el año 2012. Fue Terelu Campos quien hizo de entrevistadora, ya que la periodista se encontraba presentando su libro sobre la reina Leticia. La presentadora recordó algunas anécdotas que habían quedado guardadas y no evitó sonreír. Sucede que la madre del clan Campos y su hija solían salir de fiesta juntas y recorrían las distintas discotecas de la zona. Durante toda la entrevista, la colaboradora de Sálvame le echó más de una broma y una pullita a su madre. Allí fue cuando María Teresa Campos y Terelu Campos sacaron a relucir un recuerdo que había quedado en el pasado. La comunicadora veterana le reclamó a su hija que no la llamara mamá en público, a lo que la madre de Alejandra Rubio respondió, yo te llamo Teresa profesionalmente, en la vida familiar te llamo mamá. Cuando hemos salido de marcha, también te he llamado así porque te beneficiaba. Terelu le lanzó una indirecta a su madre para esquivar el reproche, pero María Teresa Campos no demoró en responder. María Teresa Campos se rió con complicidad, pero no perdió la oportunidad para echarle una advertencia a su hija. A pesar de que era un bombonazo, siempre me decía a los chicos que le gustaban y que no se los levantase. Entonces yo tenía 42 años y salía con ella porque teníamos una pandilla. Terelu Campos también se comenzó a reír y sentenció que, a los jóvenes les gustan mayores, y lanzó una carcajada. Lo cierto es que esta anécdota estaba escondida, pero hoy en día María Teresa Campos aún recuerda sus andanzas con su hija.